¡Suelta la pista! ¡Suelta la chela! ¡Ya dime a qué estás! ¡Dale, dale! ¡Señésele a caro! ¡Ay, el toco! ¡Usted pega el gato! ¡Sélelele, ¿qué no me acuerdo? ¡Dale, dale, dale! ¡No puede ser que ya no te acorde esto! ¡Es aquí! ¡Eseñátelo a Jeffrey! ¡No me acuerdo, Jeffrey! ¡No, pero... ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Vá! ¡Dale, caro! ¡Dale, caro! ¡Dale, caro! ¡No, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dale! ¡Cuando termina, vos decís cuando termina! ¡No, va, va, va! ¡No, va, va! ¡No! ¡No, va, va! ¡No! ¡No, va! ¡Ya, ya! ¡No, va, va! ¡Vale! ¡No es que soy la que más me encuentra! ¡Vale, dale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale, tiene que venir! ¡Qué guapa! ¡Está bien! lo siento no siento público otra decepción es que aquí entre frías entre piedras nos entendemos quiero ver si así bailo yo así bailé yo compañero eso ¡Aún! ¡No es que quédense lo dan! ¡Venga de acá! ¡Número uno! ¡Maldito feliz, acelerado! ¡Número dos! ¡Mata de las rodillas! ¡Número tres! ¡Guau! 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 Y después el paso médico suelto! ¡Esperante! ¡Párala! ¡Des! ¡Dobla una! ¡Dobla una vez! ¡Uy! ¡Esto! ¡Ay! ¡Una! ¡Se va a doler la cabalilla, papa! ¡No! ¡Esto es una! ¡Me encanta! ¡Esto es una! ¡Esto es una!